Extrañante es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Que estoy hecha a tu voluntad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer al mar No propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Que estoy hecha a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Que estoy hecha a tu voluntad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer al mar Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Que estoy hecha a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame del olvido No me dejes caer al mar Sálvame del olvido Sálvame del olvido Sálvame del olvido